¡Aplausos! Así recibía el pueblo de Villarrubia de los Ojos a Pachi, el embajador del Movimiento Ultrella en la localidad. Y es que cientos de personas se congregaron en la plaza esperando su llegada. ¡Qué queremos, tío! ¡Mucha suerte! Y a ver si llega ya pronto, que echamos de menos. El Movimiento Ultrella comenzó su vuelta cicloturista el 8 de julio en Asturias, pasando por otras comunidades hasta llegar a Villarrubia de los Ojos, para después finalizar en Alcalá de Guadaira. Unos días intensos, pero a la vez gratificantes. ¡Apachi! 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 Ya, yo creo que me puedo venir feliz ya con lo que he vivido hoy. Ver a mi gente, a mi pueblo, a mi familia, a mis amigos, a Ultrella, que son la leche. Sé que estoy más orgulloso de mi pueblo, pero mira qué pueblo tengo. ¡Es que son guapos! Ultrella es un movimiento solidario que pretende ayudar a asociaciones y entidades en cada uno de los pueblos. En esta ocasión, el cheque ha sido para la asociación A Tu Lado. Pues muy agradecidos, muy agradecidos al ayuntamiento por haberse adherido a este movimiento y llevarlo a cabo. Y pues, además del cheque, la solidaridad de la gente, la venta de camisetas. Una tarde en la que además participaron diferentes empresas patrocinadoras, además de asociaciones y hermandades mediante exposiciones y con platos típicos elaborados por todas las asociaciones de mujeres de la localidad. La receta ha sido los coñitos típicos de Villarrubia. Son típicos de aquí y además los hay con azúcar y sin azúcar. Hemos traído como producto típico el queso de oveja, que es fantástico de aquí. Los chorizos de matanza y unas tapitas de calabacín. Tenemos flores, rosquillas, pistos manchegos con torrenos. Patas con tomate, cebolla y los panes. Desde el ayuntamiento agradecen la colaboración e implicación de todos los vecinos en esta iniciativa. Villarrubia se ha volcado con el movimiento Ultrella, ya que lo que se busca es un fin solidario y promover nuestro turismo, nuestro patrimonio, nuestra cultura. Un evento con fiesta de la espuma incluida y que finalizó con la actuación de la agrupación folclórica Virgen de la Sierra. Sin duda, un día que no quedará en el olvido. ¡¿Quiénes somos un rey? ¡Gracias!